¡Suscríbete! A ver, vamos por partes. En primer lugar, la Libertad Avanza había hecho una petición, pero la había fundado en hechos que aparecían como una denuncia, hechos graves que aparecían como una denuncia. Y analizados un poquito los hechos, en primer lugar, eran muy difíciles de que hayan ocurrido, por varias razones. Primero decían que la gendarmería había reemplazado algunas urnas y documentación cuando las fuerzas de seguridad que están involucradas hacen la custodia externa del edificio, la custodia interna del edificio, la custodia del transporte, las urnas y la documentación. Pero no hacen el transporte, es el correo el que hace el transporte de la documentación y el único que tiene acceso a tocar documentos y urnas. En segundo lugar, en el momento en que se examinaron todas las urnas en el escrutinio definitivo, en ningún caso, en ninguna provincia, en ninguna ocasión, hubo un desconocimiento de las firmas de los fiscales en la documentación que se presentó ni en las fajas de las urnas. Por lo tanto, seguramente, la denuncia que ellos han recibido, que era anónima o que hicieron tener en reserva, no tenía en cuenta la existencia de todos estos resguardos de seguridad que fueron ignorados a la hora de este noticiamiento. En tercer lugar, la gendarmería hace la custodia de un porcentaje relativamente pequeño de establecimientos. Entre los 86.000 miembros afectados a la custodia del acto electoral, hay efectivos del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Policía Federal, de la Prefectura Naval y de la Gendarmería. Resulta llamativo esta particularización en la gendarmería. Y finalmente, hablaban de cosas que solo ocurren en un porcentaje muy pequeño de las escuelas, que son las escuelas que no tienen conectividad. Por lo tanto, me parece, por el lado de la propia Libertad Avanza, fue un anoticiamiento de algo que les llegó. Y hoy le bajaron la temperatura porque me parece que fue, al menos una imprudencia, haberse hecho eco de estas afirmaciones que en su origen, no lo atribuyó a la Libertad Avanza, pero en su origen, son inexactas seguramente y puede haber una cuota de irresponsabilidad. Los hechos esos no pueden ocurrir, precisamente porque las cosas se hacen de otra manera. Alejandro, muchísimas gracias. Estamos sobre el cierre del programa, pero queríamos tener su palabra con respecto a este tema. Muchas gracias. Muy bien, hasta siempre. Un gusto. Alejandro Tulio, exdirector nacional electoral. Bueno, planteando la imposibilidad de que hayan ocurrido estos hechos, que la Libertad Avanza primero presentó en la justicia electoral como un fraude colosal que hoy mismo el apoderado de la Libertad Avanza está relativizando. Y está diciendo que fue una denuncia anónima y lo que hicieron fue anoticiar a la justicia electoral. Nos vamos. Va a ser un fin de semana muy intenso. Nos vamos a reencontrar la semana próxima ya con un nuevo presidente electo. Chao, que tengan buen fin de semana. Chao. y